Hola soy Madmen de El Desbandel Scrap, bienvenidos a mi canal, empezamos un proyecto nuevo y como veis yo me he creado dos cartelitos direccionales para no tener problemas con la derecha y con la izquierda porque el álbum va a tener un montón de desplegables dentro y no quiero cometer ningún error. Como veis es un proyecto voluminoso y que no va a llevar nada de cartonaje, simplemente cartulinas y papel decorado. Vamos a jugar un poquito con los colores de los papeles y con formas un poquito diferentes. La colección que vamos a utilizar para este proyecto es Celia de Alú Aziz y como tienen 48 papeles me va a permitir hacer un álbum voluminoso y utilizarlos yo creo que prácticamente todos. Así que una vez dicha la colección nos ponemos con el proyecto. Este es el álbum que os traigo para enseñar y yo no puedo estar más encantada con el resultado. Me parece que ha quedado un álbum espectacular, es un álbum un poquito diferente a los que he hecho hasta ahora. No lleva cartonaje, simplemente es cartulina y papel decorado. No es tampoco un folio al uso pero es un álbum que yo estoy encantada con él. Para cerrarlo he utilizado este tool con estos topitos que me había sobrado del álbum de navidad, de las navidades pasadas. En caso de que me canse de él simplemente tendría que cortarlo por aquí porque he pegado con cinta doble cara simplemente hasta la terminación del papel. Nada más. En cuanto a la portada, como veis he utilizado líneas puras, formas geométricas con cartulina y papel decorado, una de las etiquetas de la colección, esta que es una carita que sale ahí que queda monísima, de los precortados, el perrito, unas maderas y esto que pone aquí de te quiero que es lo que le da el nombre al álbum. Este papel ya sabéis que era uno de los que más me gustaban de toda la colección así que he aprovechado no sólo para la portada sino también para la contraportada y el lomo. Y como este álbum va a ser para mi hija simplemente ella ha decidido que los lazos tan largos que yo le coloco no le gustaban, los ha ido cortando hasta que los dejó de este tamaño y así se han quedado. No quería que le pusiese nada más por aquí. Yo creo que terminaré poniéndole su nombre. He colocado esta muñequita de los precortados y a la espera de que Alúa saque los papeles de niño que haré un álbum prácticamente igual con el mismo tamaño para mi hijo y pondré aquí la imagen de un niño. Y en la contraportada también he utilizado el mismo papel. En cuanto a este lomo de este lado ya sí que he cambiado y he puesto este papel de cuadritos Vichy. Vamos a abrirlo y verlo por dentro. Voy a dejar el tul aquí detrás y al abrirlo nos encontramos con esta preciosidad de papeles. Bien, he puesto las dos partes iguales, he utilizado este papel con este que estaba más decorado y que le venía fantástico. Creo que es una combinación espectacular y he utilizado este mismo papel tanto para el lomo principal como para los secundarios de manera que así le doy una continuidad a todo el álbum. En cuanto a las etiquetas, como veis y como no podía faltar en uno de mis álbumes, pues aquí está el acetato. Creo que han quedado unas etiquetas espectaculares. Este es un acetato que consigo aquí y que es de unas 25 micras si no me equivoco. De manera que quedan unas etiquetas muy rígidas y que me permiten meterlas y sacarlas con suma facilidad de los bolsillos. Para la etiqueta lo que he hecho es que la cartulina que he pegado por aquí detrás sobresalga un poquito de la imagen delantera y le ponga este margen que le da un mayor resalte a las imágenes. Y en esta he hecho también lo mismo. Vamos a mover un poquito el álbum y empezar a abrir los desplegables. Abrimos hacia este lado y aquí nos encontramos con esta página. He añadido una de las imágenes de los precortados. Yo voy a colocar fotos. Soy de poner pocas fotos en los álbumes. Me gusta poner una por página. En otra simplemente pues hacer decoración con frases o escribiendo porque no me gustan los álbumes llenos de fotos. Prefiero poner una muy escogida que poner varias inconexas entre sí. Abrimos y nos encontramos aquí. Voy a moverlo un poquito más. Otro bolsillo con otra de las etiquetas. Como veis estas imágenes son excesivamente grandes pero a mí me han venido fenomenal para colocarlas aquí dentro de los bolsillos tan grandes. Y como ésta ya tenía el fondo blanco y era el tamaño que requería de acetato, me parecía que se le ponía un poquito de marco con un papel decorado. Me iba a comer mucho el acetato y no me interesaba. Así que he dejado solo la imagen y le he puesto la cartulina por detrás. Y como os decía al explicaros antes la portada, veis que no he hecho ni troquelados ni aperturas a no ser que fuese estrictamente necesario porque creo que le iban fenomenal estas líneas sencillas para el álbum. Volvemos a abrir y nos encontramos aquí este bolsillo con otra etiqueta. En esta ocasión la he dejado como si fuera una tarjeta, no he cortado la parte superior. Y aquí sí, como me daba margen el bolsillo, he podido colocar un papel decorado por debajo y darle mayor realce a la imagen. Y por detrás la cartulina. Para que me queden rectas a la hora de pegar los papeles, simplemente me he guiado por la tabla de corte, he puesto el acetato y he contado los cuadraditos y así me queda perfectamente colocado. Y aquí tenemos una cascada que yo creo que ha quedado diferente y que me ha encantado el resultado. Así que a partir de ahora la volveré a utilizar en otros álbumes. Y estas imágenes pequeñitas que veis aquí son de las etiquetas estas informativas que vienen de cada uno de los papeles. Bueno, pues he aprovechado las imágenes pequeñitas, las he recortado. Harían como la vez de un tirador, pero no es un tirador, simplemente es un adorno porque quedaba bonito. Abrimos aquí la cascada. Esta es otra de las imágenes de los precortados. Abrimos, levantamos y la verdad que me parece que esta cascada ha quedado divina. Cerramos y vamos a mover un poquito más. Aquí tenemos en esta página tres etiquetas que se abren. Bueno, etiquetas, carpetillas, no sé muy bien cómo llamarlas. Aquí colocaré una foto, aquí escribiré y aquí quiero colocar en la parte delantera un mensaje en cada una de ellas. He colocado estos animalitos que son también de los precortados. Y volvemos a abrir. He dejado esta página lisa, esta otra también. Abrimos y tenemos aquí un desplegable y en esta parte he utilizado cartulina porque la cascada, al ser de acetato, acetato y acetato no quedaba nada bien. Así que he aprovechado estas dos etiquetas para cerrar la cascada, no tener que poner ningún imán, que ya hay muchísimos imanes en el álbum. Esta etiqueta simplemente he cortado este papel que venía en otra aquí abajo. He hecho una banderola, he resaltado la imagen con el papel decorado y he hecho así una etiqueta. Y esta es una tarjeta grande simplemente para colocar la foto. Y esta es la cascada de acetato que me parece que queda también súper bonita. He puesto papel decorado por delante y cartulina por detrás. Pues cerramos y esta parte estaría ya terminada. Nos iríamos a ver la siguiente parte. Voy a meter esto debajo. Y empezamos a abrir los desplegables. Pues lo primero que nos vamos a encontrar es esta parte de aquí. Esto podría parecer que es una solapa pero debajo de ella lo que guarda es otro bolsillo. He añadido estas dos etiquetas. Como veis, a la imagen le he puesto papel decorado y este banderín que venía en los precortados también. Esta es otra de las etiquetas. Simplemente he puesto cartulina. Seguramente en la parte interior voy a colocar más etiquetas pero de entrada solamente tengo estas dos. Y este desplegable guarda otro bolsillo detrás y he puesto esta tarjeta grande para colocar fotos. Abrimos aquí detrás y nos encontramos esta página lisa. Simplemente porque este papel tiene un color muy potente y para rebajarlo he utilizado este papel que es en color blanco. Aquí tenemos otra etiqueta dentro de un bolsillo de acetato. Por lo tanto la etiqueta la he hecho en cartulina y al sacarla nos encontramos que debajo hay papel decorado que contrasta también con el de fondo. El papel decorado lo he puesto precisamente para eso. Para que cuando se saque la etiqueta no se vea aquí detrás la cinta de doble cara que pega el sobre. Abrimos y nos encontramos que tenemos aquí otro desplegable. Una página con solapa. Ya veis el trabajo que me ha costado combinar los papeles. Yo creo que han quedado perfectamente coordinados. Abrimos aquí. Tenemos esta página más pequeñita. Y aquí una cascada grande. La he cerrado como ya he hecho en otras ocasiones con esta bandita en acetato. He pegado una de las muñecas de los precortados y en la parte de atrás una pegatina. Y es la que me va a permitir que la cascada se me cierre. Como veis he coordinado los papeles para que entre ellos queden perfectos. La parte de arriba para escribir sin papel. Aquí está. Y ya sabéis que yo no pego directamente la cascada en el papel decorado sino que la hago primero en una cartulina para que después me quede perfectamente en línea. En este lado tenemos un bolsillo con esta tarjeta grande, con los conejitos, con el tutú y aquí un desplegable más. Cerramos este lado y seguimos abriendo desplegables. Aquí he jugado con los papeles. Esta es una página lisa pero he querido contrastar estos dos y después simplemente sería colocar la foto aquí encima. Vamos a moverlo y este es el último desplegable del álbum. Y como veis aquí he puesto en esta en este bolsillo seguramente le coloque ahora porque tengo esto un papel aquí decorado una tira como esta para darle un poquito de color a este papel tan clarito porque la etiqueta tiene blanco blanco no destaca mucho. Tengo que buscarlo y ya lo pegaré después. Y aquí he vuelto a hacer una tarjeta con acetato. Como veis tenía espacio en esta tarjeta. He puesto el papel decorado que me coordinase con el tutú de la niña y por detrás una cartulina. Y debajo he puesto con este papel otra tarjeta y que me coordinase con los papeles que he utilizado. Y aquí en esta última página tengo dos bolsillos que son al mismo tiempo dos desplegables. Y en este caso si he puesto aquí una apertura y aquí otra pues porque me daba la sensación de que podía parecer que no había nada dentro y con este troquelado aquí hecho pues ya se sabe que dentro hay una tarjeta. Y como veis esta tarjeta es súper bonita. La he puesto sobre acetato como he hecho con las demás. Y al ser el acetato tan rígido entra sin ningún tipo de problema. El papel de los patitos. Y este es como un papel de verano por eso este color así en tonos amarillos y la niña en bañador. Y dentro he utilizado este papel que no lo había utilizado hasta ahora porque me parece que tiene un color amarillo muy fuerte para el resto de los papeles así que he aprovechado aquí como era verano pues que si me podía quedar bien. Y por detrás le he añadido la cartulina. Y como me había quedado sin el lazo estrecho como veis aquí le he puesto simplemente un lacito normal porque ya no llegaba para más. Lo compraré y se lo colocaré. Pues esto es lo que os he traído en esta ocasión. Yo creo que es un álbum muy bonito y espero que os guste. A continuación os dejo el tutorial por si queréis verlo, si queréis seguirlo y nada más. Con esto me despido y os dejo el tutorial a continuación. Tengo ya preparados todos los elementos de la primera página que vamos a hacer y va a ser esta que tenemos aquí que lleva la cascada. Vamos a hacer la parte inferior y esta cascada que tenemos ya toda recortada. Y lo primero que voy a hacer es daros las medidas. Vamos a necesitar una página que nos mida 9 1 cuarto por 9. En centímetros 23,4 por 22,8. Va a ser la página base. En esta página vamos a colocar nuestra cascada que va a necesitar tres piezas. Una, dos y tres. La pieza más pequeña nos va a medir. Cuatro por cuatro y medio. En centímetros 10,1 por 10,7. Siguiente pieza de la cascada. Cinco, cinco y medio. En centímetros 12,7 por 13,9. Tercera pieza de la cascada. Seis por seis y medio y en centímetros 15,2 por 16,5. Nos queda una segunda pieza que va a ir en la parte inferior de la cascada y que va a medir 5,3 cuartos por 5,3 cuartos. En centímetros 14,6 por 14,6. Tengo ya mi página preparada aquí en la tabla de plegar. Lo que vamos a necesitar es colocar la página en esta posición. Esto nos mide nueve pulgadas y lo vamos a colocar aquí en la parte de arriba. De manera que la parte vertical nos mida 9,1 cuarto o 23,4. Vamos a hacer nuestro primer pliegue a 7 pulgadas. ¿Y por qué a 7 pulgadas? Porque este va a ser el ancho de las páginas. Tenemos pues nuestro primer pliegue a 7 pulgadas. En centímetros marcaríamos a 17,7. Nuestro segundo pliegue lo vamos a hacer a una pulgada y media más de este 7. En centímetros a partir del 23,4 marcaríamos 3,8 centímetros. Y nos quedaría al final esta pestaña que es la que vamos a utilizar para pegar a las siguientes páginas. Vamos a coger ahora las piezas de la cascada. La que nos mide 5,3 cuartos por 5,3 cuartos o 14,6 por 14,6 la dejamos porque no necesita ningún pliegue. Y tenemos las otras tres. Si os fijáis en las medidas 4,4 y medio, 5,5 y medio, 6,6 y medio. Lo que vamos a hacer es una pestaña en cada una de ellas para que nos quede un cuadrado. De manera que tenemos que colocar nuestra página en esta posición en la que nos mide 6,5. De manera que hacemos aquí nuestro pliegue a media pulgada o 1,3 y marcamos. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente. La colocamos en nuestra tabla de corte de manera que nos quede aquí el 5,5 y marcamos a media pulgada. Ya no lo repito en centímetros porque siempre es igual. 1,2 y 1,3. Y nuestra última página. De manera que el 4,5 nos coincida aquí y marcamos también a media pulgada. Y vamos a plegar. Esta página estaría lista. Solo tendríamos que colocar la cascada. Esta sería la parte inferior. Colocaríamos la pestaña aquí debajo, la primera. Colocaríamos aquí la segunda. Y aquí la tercera. Yo tengo puesta ya la cinta de doble cara en las piezas que lo necesitan. Sin embargo no voy a poder pegar las piezas porque voy a necesitar primero colocar el papel decorado. Así que todas aquellas piezas que necesiten primero el papel no voy a terminarlas. Vamos a ir pegando la estructura y después las piezas que sí necesitemos. Así que esta parte la vamos a dejar separada a un lado y empezamos con la siguiente. La siguiente página que vamos a realizar es esta de aquí, la que está en la parte derecha de la cascada y nos va a constar de este sobre y de esta página con un bolsillo. Tengo aquí las piezas cortadas y os voy a dar las medidas. Esta la dejamos un momentito aquí y vamos a empezar con las dos partes de las que consta el sobre. Esta primera que nos va a medir nueve un cuarto por seis. En centímetros centímetros 23,4 por 15,2. Y esta otra parte que va a ser la superior del sobre va a constar, va a medir ocho un cuarto por seis y medio. En centímetros 20,9 por 16,5. Esto por lo que respecta al sobre. Por lo que respecta a la página y al bolsillo, la página nos va a medir nueve un cuarto por siete tres cuartos. En centímetros centímetros 23,4 por 19,6. Y el bolsillo que vamos a colocar nos va a medir cuatro por ocho. En centímetros 10,1 por 20,3. Vamos a hacer ahora los pliegues del sobre. El primer pliegue se lo vamos a hacer en el lateral para marcar la pestaña y vamos a marcar como siempre a media pulgada. Y el que va a ser la parte superior le vamos a hacer un pliegue a media pulgada, giramos, media pulgada, volvemos a girar, media pulgada. En centímetros a 1,2, 1,3 dependiendo de donde la hagáis vosotros siempre. Tendríamos hecho ya nuestro pliegue de este sobre. Por lo que respecta a la página que va a llevar el sobre, vamos a tener que hacer nuestro primer pliegue a media pulgada. A partir de esta media pulgada vamos a marcar un cuarto de pulgada, que es lo que nos va a permitir tener un lomo para ir haciendo las distintas alturas que va a tener el álbum. En centímetros si marcamos a 1,3 el siguiente pliegue lo vamos a tener que hacer a 0,6 milímetros. Y por lo que respecta al bolsillo marcamos media pulgada, media pulgada y media pulgada. Una vez que hemos hecho las marcas de las piezas de esta página vamos a cortar todas las partes que nos sobran. Yo ya he colocado la cinta doble cara y he plegado las páginas y ahora os voy a decir algunas cositas con respecto a las pestañas. La parte superior del sobre, es esta de aquí, no va a tener ningún problema. Ponemos la cinta de doble cara como siempre en cada una de las pestañas para poder después pegarla a la parte inferior. En cuanto a la parte inferior, teníamos aquí nuestra pestaña. La cinta de doble cara, como esta pestaña va a ir pegada aquí, la hemos puesto por la parte inferior. Hemos plegado hacia delante. En cuanto a esta otra página, esto iría así, sería el sobre, iría así. En cuanto a esta página que tiene la pestaña y el lomo, vamos a plegar también hacia delante. Esta pieza nos va a ir pegada así. De manera que la cinta de doble cara la vamos a tener que poner por la parte inferior. Y este sobrecito que tenemos, la cinta de doble cara, va en el sitio que colocamos siempre. Una vez dicho esto, voy a ir pegando las piezas unas a otras. Una vez que he pegado ya el bolsillo, voy a pegar ahora el sobre. Tengo ya pegado tanto el sobre como el bolsillo y ahora tenemos que unir esta página a esta otra. Lo que hacemos es, damos la vuelta a esta página, nos quedaría por este lado la pestaña y el lomo. De manera que nosotros tenemos que colocar nuestra pestaña de este sobre delante del lomo. Por lo tanto, aquí. Nunca encima del lomo porque si no, después no podríamos, no podríamos plegarlo. Y en este caso tenemos que ajustar bien para que después podamos plegar el lomo sin ningún tipo de problema. Más vale que lo pongamos un poquito más hacia la izquierda que nos quedemos encima del lomo. De esta manera comprobamos que el lomo se pliega sin ningún tipo de problema. Esta página ya la tendríamos terminada y lo que podríamos hacer es pegarla a la que hemos hecho antes, a la que tiene la cascada y que no hemos colocado todavía. Separo la cascada. Esta pestaña que veis aquí, vamos a pegarla delante de la línea de este lomo grande. Aquí. De manera que este lomo podamos después moverlo sin ningún problema. Voy a quitarle la cinta de doble cara y pegarla. Lo mismo que antes. Es mejor dejar un pequeño espacio delante del pliegue que pegarlo muy justo, porque después podríamos tener problemas a la hora de plegar el lomo. Tendríamos esta página. Ya preparada. Voy a dejar dentro la cascada para no perderla. La página que vamos a hacer a continuación, esto es lo que ya tenemos hecho, tomamos como referencia la cascada cuadrada y vemos que a su izquierda tenemos una página con una solapa y otra que tiene una cascada y un bolsillo. La primera que vamos a hacer es la página con solapa y las medidas son nueve un cuarto por nueve y medio. En centímetros veintitrés coma cuatro por veinticuatro coma uno. El siguiente conjunto que vamos a necesitar es esta página que tiene la siguiente medida. La medida del bolsillo que vamos a poner, el que va a ir aquí, es de cuatro por ocho en centímetros diez coma uno por veinte coma tres. Y por último, estas piezas que van a ser nuestra cascada, van a ser tres piezas iguales y la medida va a ser la siguiente. Cuatro y medio por seis y en centímetros once coma cuatro por quince coma dos. La primera página que vamos a plegar es esta, la que va a llevar la solapa. Colocamos la medida de manera que el nueve y medio, la parte más larga, esté aquí arriba. Y la que nos mida nueve un cuarto, la más cortita, esté en posición vertical. Con la cartulina ya colocada en la posición correcta, vamos a hacer nuestro primer pliegue a tres pulgadas. En centímetros tendríamos que marcar a siete coma ocho. Sin mover la página de la posición en que yo la he colocado, vamos a contar desde la parte de atrás media pulgada en centímetros uno coma tres. Y después contamos un cuarto de pulgada. A partir de esta media pulgada, contamos un cuarto en centímetros a siete milímetros. En el caso de la siguiente página, va a ser la que lleve la cascada y el bolsillo. Y lo único que tendríamos que marcar es, contamos a partir de siete pulgadas, nuestro primer pliegue. En centímetros, marcaríamos a 17 coma ocho. A partir de este pliegue que acabamos de hacer, contamos una, dos, tres cuartos de pulgada y marcamos. En centímetros, a partir de este pliegue, contaríamos uno coma nueve. Nos quedaría después nuestra pestaña para poder pegarla a la página anterior. Por lo que respecta al bolsillo, simplemente vamos a marcar por tres lados media pulgada, media pulgada y media pulgada. En centímetros, simplemente dejaríamos uno coma tres. Y por último, marcaríamos nuestras piezas de acetato. La pondríamos en posición vertical y contaríamos media pulgada, media pulgada en la siguiente y otra media pulgada también en la siguiente. En centímetros, uno coma tres. Yo voy a plegar todas las piezas, voy a cortarles los trocitos que sobran en las intersecciones de las pestañas y voy a colocar la cinta de doble cara. Después continuamos. Gracias. 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 Tenemos ya todos los pliegues hechos. Vamos a ver cómo he ido plegando. Esta cartulina va a ir en esta posición para que el lomo me quede por este lado. Por lo tanto, como yo tengo que pegar esta pestaña en otra página, que va a ser en esta, voy a poner la cinta de doble cara por esta parte de atrás. En cuanto a la página que tiene la cascada y el bolsillo. He plegado aquí los tres cuartos de pulgada y después la pestaña, la que tiene media pulgada, y he doblado hacia adentro. Y como esta página va a ir pegada a lo que hemos hecho hasta ahora, la cinta de doble cara está por detrás. En el bolsillo, como siempre, no tiene mayor historia, simplemente es colocar la cinta doble cara y pegarlo. Y en cuanto a la cascada, como voy a doblarla hacia atrás, la cinta de doble cara tiene que ir por este lado. Dicho esto, vamos a empezar a pegar. Como esta página, que es la que lleva la solapa, la tengo que pegar en esta que lleva el bolsillo, si coloco el bolsillo primero, no podría pegar la solapa, así que tengo que pegar esta pestaña antes de pegar este bolsillo. Y la vamos a pegar delante de lo que es la hendidura del lomo. Tendríamos que pegarla aquí. Vamos a aplanar un momento el lomo, indicarlo. Aquí está la hendidura del lomo y yo voy a pegar mi pestaña delante de la hendidura, de manera que yo pueda mover, tener juego aquí y poder bascular bien el lomo. Así que voy a quitarle la cinta de doble cara y pegarla. Tendríamos así pegada nuestra pestaña de la página que lleva la solapa, aquí. Ahora ya podríamos colocar nuestro sobre en su lugar. Tendríamos que colocar ahora nuestras pestañas. Pero, como necesito que esté el papel decorado por debajo, voy a hacer como con la otra parte. guardarlas dentro de este bolsillo y reservarlas hasta que tengan los papeles decorados. Nos faltaría simplemente pegar nuestra pestaña, la que tenemos aquí abajo, en el grupo de páginas que hemos hecho hasta ahora. Separamos la cascada y lo que vamos a hacer es pegarlo. Simplemente tenemos que pegar nuestra pestaña, fijaos en la posición en la que está, aquí. De manera que este lomo pueda también bascular. Voy a quitarle la cinta de doble cara y pegamos. Tendríamos lista ya esta página también. Ok, voy a dejar aquí dentro la cascada y podemos ya continuar. La última página que nos queda para terminar este grupo es esta primera que tenemos aquí. Os he dicho que este bolsillo lo tengo todavía pendiente. No sé si hacerlo así que lo voy a dejar sin medidas ni nada. Voy a dejar la página lisa y voy a hacer la superior. Tenemos aquí estos tres desplegables y son los que vamos a colocar. Las medidas son las siguientes. Para la página base, nueve un cuarto por ocho y en centímetros 23,4 por 20,3. Y después tenemos aquí estos tres desplegables que van a llevar la misma medida y es la siguiente. Dos, tres cuartos por siete y medio. En centímetros 6,9 por 19. Nuestra cartulina base la vamos a colocar en esta posición vertical y vamos a marcar media pulgada. Otra media pulgada y tendríamos nuestros pliegues hechos. En centímetros marcaríamos a 1,3 y volveríamos a marcar 1,3. En cuanto a los tres desplegables, lo que tenemos que marcar es la mitad. Venimos aquí y marcamos a 3,3 cuartos. Y me ha quedado fatal porque me ha quedado el lápiz justo en la mitad. Así que voy a tener que borrarlo todo para que después no se note. Marcamos en todas las páginas 3,3 cuartos y aquí también 3,3 cuartos. En centímetros tendríamos que marcar a... Cortaríamos en la primera pestaña y marcaríamos los pliegues. Y aquí lo que voy a hacer es borrar todo esto que ya no me hace falta. Continúo, que es que habían llamado a la puerta. Una vez que he borrado estas marquitas de aquí delante, vamos a plegarlas. Como estas páginas las tenemos que colocar aquí, voy a necesitar en esta ocasión también, esperar a tener el papel decorado para pegarlas encima. Esto lo reservamos y lo que vamos a hacer es simplemente pegar nuestra página. Si os fijáis he puesto la cinta de doble cara por la parte interna. Tenemos aquí el lomo y la pestaña. Pues en la parte interna de la pestaña ponemos la cinta de doble cara. Y cogemos toda nuestra estructura y vamos a tener que pegarlo aquí detrás. Podríamos haberlo hecho por delante, pero como ya tengo el bolsillo pegado, no me queda más remedio que pegarlo por detrás. Tendríamos así toda nuestra estructura ya terminada. Por lo menos el primer bloque. Tendríamos este desplegable, esto que se cierra. Tenemos aquí pendiente de lo que vaya a poner. Este sobre que se despliega, este otro desplegable y nuestra cascada. Cerraríamos y nos faltaría colocar aquí delante este bolsillo. Así que como tengo ya aquí la página cortada, paso a daros las medidas. Estas tres piezas que no se nos olvide que irían aquí delante. La medida del bolsillo sería 6,5 x 8. En centímetros 16,5 x 20,3. Tendríamos que plegar media pulgada, es un sobre ¿no? Media pulgada, media pulgada y media pulgada. Una vez que tenemos nuestras marcas hechas, vamos a cortar lo que sobra. Y una vez que tenemos ya el sobre preparado, contaríamos a partir del pliegue. 2 pulgadas por este lado y por este lado, contando dentro del pliegue, 3. En centímetros la primera la haríais a 5 y la del lateral la haríais a 7,5. Voy a coger la cizalla y cortar. Y ahora solamente tendría que plegar y poner la cinta de doble cara. ¡Gracias! ¡Gracias! Tendríamos ya terminado nuestro primer bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!